A eso de las cuatro y media de la mañana, las calles de Soweto empiezan a poblarse. Gente como Sally, que viven en este barrio casi totalmente negro, y que cada día emprenden un viaje en la oscuridad para lavar ropa de blancos en las zonas residenciales del norte de Johannesburgo. A las cinco de la mañana, lista para salir, nos esperaba. En el único banco de su sala cocina comedor, de su casa, en el barrio de Milán. Camina cinco kilómetros hasta llegar a la nueva parada de autobús, que dice, ha simplificado su vida. Gasta 32 rants de ida y de vuelta, algo así como 52 pesos, pero lo equivalente a la mitad de su sueldo. Aún así, camina estas calles en algunos tramos a medio pavimentar, entre baches, sorteando los colectivos y protegida del frío que perfora los huesos, con tan solo un borro y envolviendo las manos entre los brazos. Aunque en el papel el apartheid desapareció, la separación subsiste de manera geográfica. Como ella, millones de sudafricanos negros recorren kilómetros en la oscuridad para llegar a sus centros de trabajo. Una de cada seis mujeres que trabaja en Sudáfrica es empleada doméstica, pero ahora con una novedad, el camión. Suben y a quedarse de pie, a amontonarse. Sally tiene tres hijos, pero los atiende su mamá, porque en su casa no caben. Son dos horas en silencio. Bueno, pues esta imagen sucede todos los días a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, desde Soweto hasta los barrios de Lujo en Johannesburg, porque hace un año y por el mundial decidieron actualizar y darles un mejor transporte a la gente que trabaja en este país. En el camión se pasa de la noche al día, de la oscuridad de Soweto al Johannesburgo de Oro, de las palmeras al primer mundo. Sally baja en santo. Camina por aceras de 3 metros de ancho, entre rascacielos, hoteles 5 estrellas, autos de lujo. Hasta llegar a las villas Vía, donde por 8 horas tenderá camas, limpiará baños y probará un poco del Sudáfrica de la abundancia, hasta volver a esta casa, a este banco y a su sueño. Con imágenes de Ulises Jaramillo, Carolina Rocha Menocal, Somos Elección Azteca.